Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo este videojuego que se llama Wanderers, que es una gema oculta, ya que ayer anunciaron su Season 2 y que va a ser Play to Hydro. Así que jugando a este juego totalmente gratis, vamos a poder calificar para su Hydro. Lo que sí nos han aclarado, cuál va a ser la legibilidad, la criteria para calificar este Hydro. Aún así, veo una oportunidad muy buena porque realmente es un proyecto muy top, ¿vale? Que tiene como partners Animoca Branch, Blowfish Studios y GameFi Ventures, que la verdad que son muy buenos partners y esto es su equipo, ¿ok? Además es un juego que es muy divertido, llevan como un año, año y pico de desarrollo y todavía no tiene token, ¿vale? También hay muy poca gente jugando a este juego, cosa que me sorprende. Realmente juegos así de bien desarrollados, de divertidos, me sorprende como hay tanta poca gente jugándolo, ¿vale? Y por ejemplo, algo similar son juegos, por ejemplo, yo que estuve jugando a Block Lords o Ghost on Change que fueron juegos que al principio no jugaba casi nadie porque no había nada confirmado, ¿vale? Tampoco tenían token y realmente jugándolo gratis, ambos, tanto Ghost on Change como Block Lords, totalmente gratis, o sea, le gané muchísimo, ¿vale? Y la verdad que me sigue sorprendiendo juegos tan top que, por ejemplo, que ya han confirmado que va a ir a Hydro, porque estos dos no lo confirmaron, ni Block Lords ni Ghost on Change, pero este, por ejemplo, que confirma que hay a Hydro y hay tan poca gente jugándolo, ¿vale? Así que es una oportunidad muy buena de entrar a jugar a este juego. También algo bueno que no, o sea, pienso que no requiere tanto tiempo de jugar a este juego, lo que sí es de ser bueno y llegar a una score bastante alta, ¿vale? Porque al final son partidas de como de ir pasando unos niveles y de sobrevivir. Así que si somos buenos y vamos a buen nivel, entiendo que va a ser mucho mejor para el Hydro, ¿vale? Para calificar. Porque realmente creo que esas van a ser las criterias porque no hay muchas más, ¿vale? Lo que sí también aquí nos dejan este link, ¿vale? Que os lo compartiré. O sea, podéis utilizar directamente el Twitter porque no tiene el link de referido. O sea, me da igual si utilizáis el link que os dejaré ahí o si vais directamente al juego, ¿vale? Utilizáis su link y vais a venir aquí, ¿vale? Aquí nos creamos nuestra galaxia y vamos a tener que hacer estas tareas sociales, ¿vale? Que es lo típico para conseguir unos puntos que esto casi seguro sí que va a contar para el Hydro, ¿vale? Lo bueno, que es muy bueno, que estamos muy tempranos, ¿vale? Que es la Season 2. La Season 1 habrá sido una alza cerrada. Yo realmente ni me enteré, ¿vale? Y esta Season 2 ya es abierta. Podemos jugar todo desde Epic Store. Lo descargamos el juego, ¿vale? Así que está muy bueno que sea desde una plataforma tan importante y tan grande como Epic Store. Y vamos a poder jugarlo ya, ¿vale? Aquí os enseñaré un gameplay. De verdad que he estado jugándolo... Antes de traer el vídeo lo he probado una hora, hora y media. Y realmente está muy, muy, muy guapo el juego. Funciona. La jugabilidad es buenísima. Es un juego que, como veis, los gráficos son sencillos. Pero realmente ahora en cripto pienso que... O sea, para este año, principios del que viene, los juegos que van a mejor... O sea, los juegos que mejor van a pagar son ese tipo de juegos, ¿vale? Juegos que los van a desarrollar rápido, que están jugables. Y que al final podemos implementar la economía y todos los NFTs, ¿vale? Juegos tan... como tan masivos y también hechos, por ejemplo, como Star Atlas y estos juegos. Pienso que aún van a tardar algo más de tiempo, ¿vale? Y hemos visto ya que, por ejemplo, sí que estás viendo Illuvium. O, por ejemplo, Ghost Unchained. Ah, Guild of Guardians, por ejemplo. Pero, por ejemplo, Guild of Guardians, de lo que he enseñado que iba a ser el juego, han sacado algo muchísimo más sencillo. Y Illuvium... A ver, esto sí que la verdad que... O sea, tiene algo jugable que está bastante bien. Aún así han tardado muchísimo. Y han recordado también muchísimo. Así que, juegos como este, pienso que para mí, personalmente, son con los que más he ganado dinero. Jugando gratis a juegos así, como de este estilo, de estos rasgos, ¿vale? Y jugando desde el principio. Así que lo veo muy buena oportunidad. Y como veis, el juego la verdad que está muy guapo. Es divertido. Así que la verdad que los recomiendo muchísimo, ¿vale? Pues hasta aquí lo que os quería comentar de este videojuego. También os invito y os pido, por favor, que si el juego os lo descargáis, me escribáis en los comentarios. ¿Qué tal os parece? Cuando lo hayáis probado y demás, que me escribáis vuestra experiencia del juego. Si os gusta, si no. Que es lo que nos gusta, qué es lo que se os gusta, ¿vale? La verdad que si hacéis eso, me ayudáis también a entenderos. Y pues para futuros vídeos, pues buscar los videojuegos que más os pueden gustar. O que más estéis buscando en general, ¿vale? Pienso que, la verdad, que es un videojuego muy top. Y que a todo el mundo le puede interesar. Porque es gratis. Porque está el letro confirmado. Y es un gameplay bastante divertido. Y sencillo, en verdad. Así que, también, si has llegado hasta aquí. Entiendo que el video te gusta, te sirve. Así que, por favor, dale al like a este video. Suscríbete a nuestro canal. Ya que, también, de verdad, estamos trayendo contenido muy top. Tanto mi hermano como yo. Estamos trayendo contenido muy top. De juegos que casi nadie está hablando. Y que son juegos que son proyectos muy top. Ya sean juegos o blockchains. Y que, seguramente, van a dar airdrops muy potentes, ¿vale? Así que, o sea, no es como... Requiere un tiempo todos estos proyectos. Porque muchos son muy tempranos. Así que, requiere más tiempo. No es la del título de, gana mil euros al mes jugando este juego. ¿Sabes? Además que, la mayoría de los títulos son totalmente imaginarios. Porque, eso, es algo que te está vendiendo el otro. Que no se basa en nada. Es una idea o un comentario. Pero que, después, la realidad suele ser casi siempre diferente. Pero, lo que estamos teniendo nosotros es... Obviamente, es una proyección. Es un pensamiento que nosotros tenemos una estrategia. Pero que está respaldada en que, en varios videojuegos, hemos ganado buen dinero. Totalmente gratis. Y, pues, sí que hay vídeos en los que, al momento, otra estrategia. Pero, por ejemplo, juegos como este, sí que pienso que son de los que, jugando gratis, entrando desde el principio y siendo constante, siendo bueno, se le puede ganar muy buen dinero. Pues, bueno. Espero que os guste el vídeo, que disfrutéis el juego. Y nos vemos en el siguiente. ¡Un abrazo!